¿Cuáles son esos retos y oportunidades que nos plantea la economía circular? Hemos invitado a Luis Felipe Ordóñez para que nos cuente sobre este interesante tema. Bienvenido Luis Felipe. Inicialmente contemos qué es eso de economía circular. La economía circular es un nuevo modelo, tanto de producción como de consumo, que busca reducir los impactos ambientales, reducir la generación de residuos desde el diseño de los mismos, desde el diseño de los productos, desde el diseño de los procesos. De tal forma que para entender un poco más el concepto analicemos la siguiente analogía. Estamos en la economía lineal, que lo que busca es producir, usar ese producto y una vez que se ha usado, que se ha finalizado su ciclo de vida útil, ese producto se desecha, de tal forma que se considera basura. Desde la economía circular busca todo lo contrario. Ese producto sigue siendo útil para la empresa, sigue siendo un material a utilizar, de tal forma que se recicla y vuelve nuevamente al ciclo productivo para darle vida a un nuevo producto o servicio. Desde ese punto de vista se maximiza de una manera eficiente el uso de los recursos, se eliminan los residuos desde el diseño de los productos y adicionalmente se regenera el ciclo productivo. Hablemos de cuáles son esos retos que plantea para las empresas la economía circular. ¿Qué es lo que deberíamos hacer al interior de las compañías? Bueno, por un lado entendemos que parte del diseño y es cómo interpretamos cuáles van a ser los residuos que va a generar ese producto, de tal forma que desde el diseño se generen productos que no contemplen o no generen residuos una vez que finalicen su ciclo de vida útil. ¿Cómo se puede hacer esto? Evitando, por ejemplo, las mezclas de plástico, evitando productos que se puedan desarmar fácilmente, que se puedan reparar y que adicionalmente eso esté contemplado en el modelo de negocio de la empresa para que siga siendo productivo, para que siga siendo rentable para la empresa. ¿Y qué buenas prácticas podemos tener los ciudadanos? ¿Cuál es nuestro papel? Nosotros como ciudadanos tenemos mucho por hacer, a diferencia de lo que se piensa. Partimos de lo que se llama el consumo consciente y es cómo yo soy consciente de todo lo que yo genero en términos de residuos, en términos de impacto ambiental y a partir de allí empiezo a generar un consumo más responsable. Entonces, ¿qué pasa? Puedo partir por reutilizar algunos productos, rechazar otros productos, reciclar y particularmente, pues, separar correctamente desde la fuente los residuos para que puedan tener un mayor aprovechamiento. Y me parece que es importante que también mencionemos la responsabilidad que tiene el gobierno y sus políticas públicas. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, desde el gobierno se tiene un rol muy importante porque es un rol articulador. Desde ese punto de vista, el gobierno busca, por un lado, incentivar, promover que se implementen estas buenas prácticas y adicionalmente regular porque somos conscientes que existen muchos vacíos normativos de tal forma que es como la zanahoria y el garrote, ¿no? Por un lado se promueve, pero también por el otro lado se exige para que se cumplan esas normativas. Y adicionalmente, el gobierno busca generar una cultura en los ciudadanos y articular los diferentes entidades para lograr que se implementen las buenas prácticas a todo nivel. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Muchas gracias, Juan Carlos, por el espacio y por darle importancia a este tema que nos atañe a todos. Bueno, ese sí quedó mucho mejor. De todas maneras, se lo pasamos al editor. Vi unos salticos, pero yo creo que no fueron ya tan graves. Sí, hubo un momento que se giró.